El proyecto de masificación fue un proyecto que realizó Indeportes Antioquia con miras a buscar futuros deportistas a nivel oriente, en este caso del canotaje. Entonces el proyecto consta de este deporte que realizamos nosotros en el municipio de Alejandría, que es kayak y canoa, que es canotaje. El proyecto es muy bueno ya que nos ofrecen muchas facilidades, nos dan el transporte, nos dan la alimentación, nos dan la estadía aquí en la villa, en el municipio de Guatapé y nos toca desplazarnos cada ocho días. Llegué por el rendimiento académico, los profesores fueron al municipio a escogernos, nos hicieron unas pruebas y ya pasamos. A mi me gustó el canotaje porque aquí aprendo mucho y uno de los entrenadores fue al municipio, nos mostró videos y así me fue gustando. Estábamos estudiando y llegaron unos profesores de la liga de canotaje y eligieron a unos niños que tuvieran buen rendimiento académico en el colegio. Y yo fui una de las elegidas, después nos mostraron unos videos y nos hicieron unas pruebas. Y yo dentro de esas quedé elegida y actualmente estoy acá en la villa entrenando y vengo cada ocho días. La facilidad de la ubicación del municipio de Guatapé se presta mucho para realizar los deportes náuticos, ya sea vela, remo y canotaje, que es el deporte de nosotros. Entonces, Alejandría también tiene parte de este mismo embalse porque es un embalse demasiado grande, pero nos queda más fácil venir al municipio de Guatapé para poder realizar el deporte. Mi familia Cidel, yo siempre me han apoyado en este proyecto, siempre me dejan venir cada ocho días a entrenar. Los profesores nos enseñan a remar más bien, a acomodar las paladas, a hacer la técnica. Muchos padres tenían como el miedo, les daba como pánico por decir algo, dejar que las niñas se vinieran solas. Entonces, hubo una oportunidad de que un acompañante padre de familia de cualquiera de las niñas viniera a acompañarnos. Después de eso, las madres de familia y los padres han visto la importancia de este proyecto porque el deporte cambia vidas y a las niñas las ha cambiado radicalmente porque nos importa más desarrollar personas y después desarrollar deportistas.